La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Suplicamos que nos bujas en comunión Venga nuestra pobreza a hablar de caridad Que tu amor resplandeza en nuestra fraternidad Ven Espíritu, ven Espíritu a nuestro corazón Ven Espíritu, ven Espíritu a nuestro corazón Ven Señor, ven Espíritu, ven Espíritu a nuestro corazón Ven Espíritu, ven Espíritu a nuestro corazón 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 Ven Espíritu a nuestro corazón